Soy Heliana Steden, excampeona de México, y creo que esta es una gran oportunidad para el tenis mexicano. Es una oportunidad que no habíamos visto en muchísimos años, y vamos México. Creo que da muy buen fogueo al tenis mexicano, creo que nos da una oportunidad de ver cuál es el nivel mundial y la oportunidad para salir adelante y progresar a nivel profesional.